doctor están sacando un comunicado con relación al hecho que pasó anoche buenos días lorenzo si estamos sacando un comunicado de lo acontecido hoy a la madrugada como bien sabido ya eso te digo nosotros le responsabilizamos directamente a la doctora mónica sosa del acontecido y a la doctora claudia liuzzi lastimosamente eso dijo los policías que vinieron ellos solamente vinieron a cumplir orden pero tampoco no era la forma de actuar con los manifestantes responsabilidad también el jefe de policía y yo creo que sí porque se pudo haber llegado a otro acuerdo sin que haya golpes yo creo que tranquilamente somos gente entendido si es que se se considera así verdad porque yo creo que ellos no tuvieron la predisposición de venir y tranquilamente nosotros íbamos a ceder nosotros estamos pidiendo pidiendo una cosa yo creo que es justa que la renuncia no perdernos y pelear todo entre nosotros van a continuar y estamos ahora estamos acá vamos a sacar un comunicado entonces esto vamos a seguir hasta que tengamos respuesta la gente del ministerio que vinieron ellos no pidieron un plazo de 48 horas para que se pueda solucionar este problema pero estamos dando 48 48 cada vez que yo pide 48 está pidiendo yo creo que más bien para apaciguar las cosas van a tomar medidas más drásticas y no existe solución ya está ya tomada la medida yo creo que más drástica lo que pasó a hoy a la madrugada yo creo que hasta ese podemos llegar pero vamos a seguir vamos a ir manifestando no pacíficamente hasta lograr nuestro objetivo